Hola a todos aquí Predaking con una nueva video review y hoy como podéis comprobar os traigo una figura de la línea Kingdom de la trilogía War for Cybertron oficial de Hasbro en este caso es Optimus Primal el monito el líder de los Maximals estamos en una línea que bueno que revisa vuelve a revisar el tema de Beast Wars y creo que no puede hacerse de mejor manera si no contamos el aspecto la visión que tiene que tiene la línea Masterpiece porque la verdad es que se están sobrando lo están haciendo muy 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 bien y bueno qué mejor que volver a esto de las reviews y empezar con esta vuelta a Beast Wars por parte de Hasbro y con una de las mejores figuras que nos está dando esta línea en este caso el monito como podéis ver bueno tengo aquí la caja para que le echemos un vistazo muy de agradecer que en esta trilogía Hasbro haya decidido no darnos blister al menos en las figuras más grandes de deluxe para arriba y es muy de agradecer para el coleccionista porque no tenemos que andar rompiendo y cortando y todas las figuras en esta trilogía tanto en Siege como en Rise como en Kingdom vienen en este en este formato de cajas unas un poco más grandes otras un poco más pequeñas pero es muy de agradecer por el coleccionista luego aparte además en la línea Kingdom se da la cosa no de que han añadido en los dibujos un arte increíble desde mi punto de vista espectacular muy 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 chula las cajas no solamente la del mono todas aquí podemos ver un poco de que va a ir el este final de la trilogía mezclando autobots y Maximal con Decepticons y Predagons y por aquí detrás por lo típico no la cantidad de pasos para transformarlo y un par de imágenes de la figura dentro de las cajas de Kingdom además de la figura y sus correspondientes accesorios podemos encontrar estas estas tarjetas estas cards holográficas muy muy chulas detrás tienen el disco y por delante tenemos un dibujo y varios distintos no sé si son cuatro o cinco el caso es que yo ya ya llevo ya llevo mi haber cinco cinco figuras abiertas de esta línea y sólo tengo tres así que me falta al menos una todavía lo curioso que tienen estas estas cartes que además son se despegan veis la mitad entera y debajo llevan otro dibujo otro arte y una y una frase en en idioma cibertroniano que es traducible está las traducciones están por ahí ahora mismo no sé no recuerdo que lo que dice ésta pero veis es sigue siendo larga sigue siendo holográfico otro tema otro tipo de holografía diferente pero bueno está muy chula son de cartón hablando ya de la figura en sí bueno pues tenemos las dos típicas espadas de primal muy 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 guapas muy chulas están muy bien acabadas vienen pintadas y luego además vienen con muchísimos detalles están muy bien son bueno las espadas características de del simio del gorila vienen dos como no podía ser de otra manera y luego además tenemos al monito la figura viene en modo robot en la caja pero bueno la tengo transformada en modo grila para que le echemos un vistazo así y ahora enseñaros la transformación el gorila bueno como veis la verdad es que para ser una figura clase voy a ver de la línea básica de juguetes están muy muy bien acabada no sé vamos a ver si podemos hacer aquí un poco de zoom ahí veis está muy chula la cabeza acabada no solamente eso sino que además como podéis comprobar la figura viene con todo el pelo esculpido no no tiene el mismo acabado de los masterpiece por supuesto pero la verdad es que están muy muy bien la figura viene muy muy bien acabada teniendo en cuenta ya os digo que es un boyager de la línea normal vale en cuanto al tema de articulaciones pues bueno pues en la cabeza se puede poner también así porque podemos si lo creemos oportuno para darle un aspecto más humanoide al simio al gorila si no queremos ponerlo sobre las cuatro patas entonces tiene una gran movilidad para ello la cabeza no solamente eso sino que luego los brazos giran 360 grados podemos abrirlo hacia afuera a tope en 90 grados luego gira en la parte del codo y luego además tiene articulación de codo propiamente dicha que bueno queda todo el hueco aquí como podéis ver pero es casi 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 totalmente doble no luego las manos giran completamente 360 grados y los dedos se abren estas manos van a ser las mismas las mismas manos que luego va a usar el robot el modo robot las patas pues los pies se mueven hacia los lados hacia adelante y detrás pasculan la pierna gira aquí abajo de la rodilla un poco y luego tiene la articulación de rodilla típica que es al revés como podéis como podéis apreciar por supuesto tiene cintura pero si en este modo usáis la cintura queda un poco queda un poco raro no vale pero pero en cuanto a detalles y movilidad el mono está muy 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 bien tengo por aquí un par de compañeros del bonito para que veáis el tamaño en modo animal como veis en modo simio no es excesivamente grande está a un tamaño bastante acorde bastante decente junto con él con el resto de sus compañeros para el tema de la transformación bueno vamos a ver por dónde empezamos cómo lo podemos hacer yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezar por las piernas lo que vamos a hacer es poner la derecha vamos a levantar este calzoncillo vamos a levantar este otro calzoncillo y le vamos a dar la vuelta a la cintura una vez estemos aquí lo que vamos a hacer es bajar lo que van a ser la parte delantera de los pies del robot una vez hecho eso nos vamos a asegurar de que fijaos en ese pez que hay ahí tiene que encajar ahí debajo se suelta con mucha facilidad vale pero es donde va porque luego la articulación de rodilla es esta otra que está aquí debajo yo digo que va muy rígido y normalmente es más fácil que se suelte y usar la articulación aquí arriba que no aquí abajo que es donde debe ir la rodilla para que no se vea de esa forma una vez hecho eso lo que vamos a hacer es nos vamos a venir aquí detrás y vamos a separar todo lo que es la parte de los brazos y del cuerpo de la cabeza que va bastante dura la separación fijaos vale separamos se quedan los brazos los hombros delante todo lo demás detrás vamos a aprovechar para girar esto de aquí va a formar el pecho una vez tenemos el cuerpo abierto por detrás lo que vamos a hacer es sacar esto hacia afuera vamos a la cabeza del gorila del mono la vamos a poner al revés y vamos a darle la vuelta a las dos cabezas juntas una vez hecho eso metemos hacia dentro y volvemos a cerrar todo hasta que haga clic va muy muy rígido para quitar pero luego para cerrar para abrirlo pero para cerrar va bastante bien luego ya los brazos pues bueno pues todo lo que indica todo lo que apunta la figura al respecto una vez viéndolo lo colocamos todo como creemos que debe ir una vez hecho eso ya sólo nos quedaría aquí en la espalda acomodar lo que es este faldón este calzón calzoncillo este grande giramos frotamos y ese peg de ahí arriba encaja en ese agujero de ahí arriba y ahora sí ya tendríamos en su forma robot a optimus primal optimus primal que en su modo robot no tiene nada que envidiar salvando las distancias por supuesto a su primo lejano masterpiece está muy muy bien acabado la verdad que es probablemente una de las mejores figuras de la línea y eso cuando las tengo todas pero convencidísimo de ellos un gran acabado en articulaciones más que decentes accesorios y gimmicks añadidos espectaculares y luego un acabado de pintura y de tema visual que yo digo que es la envidia de la envidia del vecindario los accesorios las espadas se las he puesto aquí las espadas sencillamente entran no hace falta ni abrir las manos en tan sencillamente ahí en el agujero del puño como si fuera una guía y ya está hay otro lugar donde podéis colocar las espadas que es aquí detrás en ese agujero de ahí con los que llevan en el lateral cada una de ellas las ponéis aquí y puede incluso hacer debido a las articulaciones que tiene la pose para sacar la espada yo la he tirado pero puede hacerla tengo fotos que lo demuestran además de eso tiene tiene otro par de gimmicks que podemos ver que es si esto quiere salir el de los puños de la perdón el de los cañones de los antebrazos que es pulsando aquí abajo apretando lo podemos sacar en cada uno de los brazos aquí y aquí son los cañones típicos característicos de los antebrazos de primal como podéis ver muy chulo que lo hayan añadido pero no sólo eso si os habéis fijado la transformación habréis visto que aquí dentro para lo cual hay que abrir un poco esto para poder llegar a ellos aquí dentro es difícil de sacar con las cabezas de por medio esto en mano vosotros ya veréis que no es no es nada no es nada complicado en fin ahí dentro de la espalda lleva también incluidos estos otros cañones tan característicos de primal que quedan muy muy chulos así que no será por gimmicks viene bastante bien para ser un para ser un voyager respecto al tema de articulaciones bueno pues la cabeza va en un ball joint gira a 360 grados aunque nos haga falta y puede mirar un poco hacia arriba y un poco hacia abajo los brazos son los mismos del mono exactamente igual sólo que lleva como podéis ver pues está el descubierto pero el rango de movimiento y la articulación es exactamente la misma todo gira igual todo se abre igual todo es decir igual todo se mueve igual la cintura bueno tiene 360 grados de articulación de cintura y luego las piernas esto hacia delante esto hacia detrás porque el calzón este no deja que suba más hasta aquí hacia afuera tiene giro arriba y luego la cintura la rodilla como digo esto es una de las pegas o quizás la única pega que tiene la figura esta articulación de aquí porque no termina de encajar bien este peg de forma que al final cada vez que queremos ver la rodilla la movís así cuando en realidad esto debería enganchar fuerte y la rodilla que se moviera sería esta vez que también tiene de toda forma un buen rango de articulación y luego el tema de los pies si me aclaro pues básicamente el mismo que el del mono con la cosa chula de los pistones también característicos de de primal que se desplazan hacia arriba y hacia abajo y quedan muy muy vistosos muy bien os decía que solamente tenía una pega en referencia a la rodilla pero se me ocurre se me ocurre otra más y es el pecho el pecho si os fijáis queda muy abierto muy 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 abierto entonces no hay una forma de ponerlo de manera que quede totalmente cerrado y no se vea hueco por arriba o por abajo entonces bueno si lo vais a tener expuesto pues nada lo dejéis de frente ya está y si vais a hacer fotos pues tendréis que andar jugando con la perspectiva y con él y con cerrarlo por arriba cerrarlo por abajo en función de la foto que vayáis a hacer respecto al tamaño modo robot o lo pongo aquí con el inferno de kingdom que también es es un voyager para que veáis más o menos la diferencia de tamaño entre ellas el tema de los tamaños ahora importa más o menos que antes en función desde donde desde donde lo queráis mirar porque lo que han hecho en esta nueva línea de juguete sobre todo ahora en kingdom en el rice y en si yo lo tenía en cuenta pero en kingdom ha sido algo totalmente totalmente visible y apreciable por todo el mundo y es que están teniendo realmente en cuenta los tamaños fuera parte del tamaño por el que te lo vendan del precio que te lo vendan es decir ambos son voyager pero obviamente este es más grande que este porque éste está hecho este tamaño queriendo para que encaje bien en modo robot con el tamaño del resto de biswords si tuvieran que seguir el tema del tamaño de la serie original obviamente inferno sería gigantesco al lado de él pero pero sí es cierto que en esta línea se están tomando muy en serio el tema de los tamaños entre las figuras no son todos los voyager iguales todos los deluxe iguales todos los todos los pequeñines iguales no están teniendo en cuenta el tamaño entre ellos en el modo robot y eso es muy de agradecer para los que nos importa el tema de las escalas claro aunque se la repan pimple pues pensarán que es un timo el hecho de pagar lo mismo por una figura más grande que otra o viceversa desde mi punto de vista muy muy bien por parte de hasbro en este caso en líneas generales muy 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 contento con con la línea kingdom y muy contento con este timo primal una figura muy recomendable la única pega que puede tener es que os guste o no os guste biswords lo cual es algo muy a tener en cuenta porque si es cierto que hay un gran fandom de ambos bandos de los que están pro animales y contra animales si no tienen ningún ningún problema con con eso con ese aspecto es una figura de 10 quizás no de 10 pero si de 9 es una figura muy recomendable para para coleccionar muy buenos acabados un precio decente en fin las figuras han subido de precio se lo sabemos todos ronda los 30 euros euro arriba euro abajo pero por ese precio desde mi punto de vista es una figura muy a tener en cuenta y mucho las va a dar mucho mucho tiempo de juego y es súper posable muy dinámica es la verdad que es una maravilla los acabados son excelentes y como punto por exigir un poquito más me hubiera gustado que trajera una cara intercambiable una aunque solamente fuera un accesorio para colocar encima de la boca para ponerle el faceplate completo típico de optimus no tener que verle siempre los borritos pero bueno es un es un mal menor yo digo que la figura es una figura muy 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 recomendable y si lo estáis dudando en haceros con ella no lo hagáis si lo podéis permitir adelante porque lo vais a gozar nada más hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado estoy un poco oxidado mucho tiempo sin hacer vídeos además he cambiado el tema del cubo y demás como podéis ver en fin estoy todavía acostumbrando un poco no sé si en algunos momentos se verá un poco oscuro si se me escuchará bien mal no sé cómo va a terminar de quedar el vídeo pero bueno espero que me perdonéis y espero poder seguir trayendo los vídeos vídeos del resto del resto de figuras de la línea y bueno que a partir de ahora me pongo un poquito más las pilas al respecto nada más lo dicho hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle a like suscribiros al canal compartidlo en vuestras redes sociales que eso ayuda mucho y no os vayáis de aquí seguimos nos vemos en el próximo vídeo hasta otra hasta otra